¡Hola hermosas! Ahora les traigo este maquillaje que es una petición de mi amiga Guadalupe. Lupita, espero que te guste. Este así es como me quedó, es un ahumado en azul de rey. Pues más o menos es lo que yo hice e intenté hacer para ti. Espero que te guste Lupita y pues voy a empezar, ¿ok? Voy a empezar poniendo siempre lo que es mi lápiz blanco en todo lo que es mío. Voy a tratar de difuminar bastante bien. Y ahora voy a estar agarrando un color negro. Ustedes pueden agarrar el color negro que ustedes quieran. Yo voy a estar agarrando este color negro de mi paleta Naked 2. Es este, es un color mate. Este voy a estar agarrando yo. Y lo voy a estar poniendo con mi brocha. En todo lo que es esta parte de aquí voy a estar viendo para abajo porque aquí en mi espejo queda. Y la voy a estar colocando en esta parte de acá. Y la voy a traer hasta acá. Hasta ahí. Y de aquí voy a tratar de hacerlo así en círculos. Como es un ahumado no se preocupen porque pues ustedes pueden seguir difuminando. Y lo que queremos es que nos quede bastante oscuro esta parte de acá. Este maquillaje ya lo quiere para un vestido azul rey. Pues me imagino algo así, no se. Y para unos 15 años de noche. Como ven ustedes ya pueden ir difuminando y ya va quedando más o menos el maquillaje. Y ahora vamos a poder estar agarrando otro color que es un color café de mi paleta BH Cosmetics. Que es un cafecito este que está acá. Disculpen mis uñas pero están llenas de maquillaje. Y lo vamos a poner en esta base a la para difuminar lo que es el color negro para que no se nos vean los quiebres del color negro en esta parte. Y vamos a difuminarlo de esta forma. Y luego si el color negro se nos va podemos poner más negro. Eso no pasa nada porque podemos volver a retocar nuestros colores. Ahora siempre de mi paleta BH Cosmetics voy a estar agarrando estos dos azules. Voy a estar agarrando este y lo voy a mezclar con estos dos. Para que me de un azul así. Pero voy a estar poniendo un poquito más de mi color blanco. Para que nos agarre mejor lo que es el azulito. Así. Y este solo voy a estar poniendo así a toquecitos así suave. Para que nos quede bastante... Para que no se nos mueva y el color nos quede bastante potente. Y no lo vamos a traer todo hasta acá. Lo vamos a dejar hasta ahí. Para luego colocar nuestro segundo color que es este. Es un doradito. Así. Ahora voy a estar poniendo el color dorado que voy a estar agarrando este. Que es de mi paleta Naked 2. Que es el chopper. Es este. Y de igual forma lo voy a estar poniendo a toquecitos. Luego encima de este del que acabamos de poner voy a poner este de mi cabela. Que es un pigmento. Así es como un brillito. Si este así. Y lo voy a estar poniendo en esa parte de ahí también. Tenemos el color doradito. Y lo vamos a traer un poquito hasta lagrimal. Así es. Así es. Ahora de la misma forma que hicimos la parte de arriba vamos a hacer también lo que es la parte de abajo. Vamos a estar poniendo lápiz blanco. Vamos a hacer un tipo de alineado. Esto para que nos agarren los colores. Y lo vamos a hacer. Bastante bien. Así. Y con un pincel pequeño con el que ustedes tengan. Igual forma vamos a agarrar negro. Y lo vamos a poner en esta parte de acá. Hasta ahí. No lo vamos a traer hasta acá. Voy a retocar un poco lo que es esta parte. De negro otra vez. Porque como pueden ver se nos perdió. Y vamos a retocar otro poquito. Esta parte de acá. En la parte de arriba voy a estar componiendo un colosito. Foxy de mi paleta. De mi paleta de la Naked. Pero es un color como entre vainilla. Algo así. Para que nos ilumine lo que es la cera. Ok. Ahora que ya retoqué lo que era nuestro color negro. Ahora lo que voy a estar haciendo. Voy a estar poniendo siempre los mismos colores azules. Que pusimos en arriba. Voy a estarlos poniendo en el lado de acá abajo. De los mismos dos. Siempre a toquecitos. Así. Vamos a ir presionando un poquito. Como les digo para que el color nos quede fijo. Y bien potente. Y nuestro pigmento. Ahora voy a estar delineando la parte de arriba. Voy a estar usando este. Que es de Maybelline. Y yo voy a levantar un poquito. Voy a hacer esto. De ahí lo voy a unir. Y es lo único que voy a levantar. Y con este mismo voy a traerlo. Acá. Bien pegadito a los que son las pestañas. Y abajo. Hasta llegar al azul. Y ahora de ese mismo yo voy a estar poniendo también en la parte de adentro. Voy a estar poniendo ya mi máscara de pestañas también. Y en la parte de adentro. Con cuidado a modo de no mancharse. Voy a estar poniendo ya mi máscara de pestañas. Y aquí voy a estar poniendo ya mi máscara. Voy a estar poniendo ya mi máscara. Y aquí voy a estar poniendo ya mi máscara. así poniendo un poquito en esta parte voy a seguir poniendo en esta parte de acá lo que son mis polvos traslucidos, son estos de la marca Estelle Lauder ya este maquillaje ustedes deciden como lo ya este maquillaje ustedes deciden como el color de labial le quieren poner yo les voy a enseñar dos y ahí el que ustedes quieran, voy a estar contorniendo tantito mis mejillas si se marca mucho solo difumina y esta parte de la papada también y voy a estar poniendo el rubor de esta paleta beauty, beauty escen algo así esta me la regalo mi hermano gracias brother y voy a estar poniendo este color este, este es un rosadito rosadito bastante fuerte si lo pueden apreciar este aquí de la marca Wet n Wild que es este que traigo ahorita y si no quieren tener unos labios llamativos o demasiado fuertes pues pueden poner este, los ojos resaltan bastante y pues en el otro que les voy a enseñar es este, voy a quitar este que tenga este que tengo puesto lo voy a quitar y el otro es este rojo que es de la marca Rimmel me gustan mucho los que estos labiales que son de la marca Rimmel este, este mmm roseto, algo así 107 es el color 107 y es este este, así ya ustedes deciden cual les gustó si el color este mas suave o este color que es un poco es mas encendido para la noche pues ustedes ya deciden asi quedo y espero pues que les haya gustado este video que les haya gustado este maquillaje y que te sirva a ti Lupita también por los 15 años que vas a ir para tu vestido espero pues que te que te agrade que te haya gustado y nada ya agradecerles a cada una a todas las que se han suscrito a mi canal y a todas las que comentan les agradezco de corazón de verdad de verdad de corazón que se toman el tiempo para ver mis videos y para comentar les agradezco de corazón y Diosito que me las bendiga besitos a cada una bye